Muy buenas gente, soy Yeddyk, estamos por fin con el Den Ring. Vamos a ir subiendo todas las peleas con los jefes, pero solo el try en el que lo consigo matar. Vamos a hacer el sexto intento del primer jefe del juego, lo he dejado en el tercero a dos espadazos. No parece muy complicado, la verdad. Sí que es cierto que me he encontrado antes con un enemigo super bestia a caballo, pero eso lo dejaré para más tarde porque no... Yo tenía pinta de tener que saltarse hasta que tenga más nivel. Este, en cambio, sí que parece más fácil. Ahora viene el fuego, vale. Si me da tiempo a pegar un par de ataques. No me he venido arriba. Es el barrido, mejor irse para atrás. Y va, hora de tomarse una pasión. Nooo. No, vente para atrás. A ver qué hace. No, no. Con lo bien que iba... el ataque de cola ese no lo conocía vale, 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 que lo tenemos y ahí está, nada, 6 o 7 intentos, tampoco me ha supuesto demasiado desafío vale, y no hay ¿veis por dónde he venido? habrá que encender esto, ¿no? sí, claro, regresar a la entrada bueno, pues hasta aquí el primer jefe a ver cuando llego el segundo, nos vemos, hasta otra ya gracias